Buenas tardes, mis heridas. Buenas tardes, compañeros. Hoy les mostraré mi maqueta de mi colegio de Estradita de Jesús. Este año cumple 7 años, ya que fue fundada en el año 2013. A continuación les mostraré la parte de afuera de mi colegio de Estradita de Jesús. Las ventanas de arriba, las torres, las ventanas de abajo y las puertas. Las ventanas de arriba y una torre. Las ventanas de abajo y las puertas de los salones. El jardín del colegio de Estradita de Jesús. A continuación les mostraré las partes de adentro de mi colegio de Estradita de Jesús. El colegio tiene cuatro aulas. El aula de dos añitos, jirafita. El aula de tres añitos, conejitos. El aula de cuatro añitos, ositos. Y el aula de cinco añitos, leoncito. A continuación les mostraré las áreas del colegio de Estradita de Jesús. Este es el área de la dirección. Su escritorio, su computadora, su sillita y su estante. El aula de tres añitos. Su mesita, su sillita, su escritorio, su estante. Le guardamos los libros, su tele y su pizarrita. El aula de tres añitos. Su sillita, su mesita, su estante, su escritorio, su pizarra y su tele. El aula de cuatro añitos. Su sillita, su mesita, su escritorio, su pizarra y su tele. El aula de cinco añitos. Su sillita, su sillita, su mesita, su escritorio, su pizarra, su tele y el estante donde guardamos las loncheras. Y aquí guardamos las mochilas. Aquí guardamos los libros. Este es el baño. Este es el área del baño. Este es el área donde jugamos. A continuación les mostraré de qué está hecha mi maqueta de mi colegio de Florita y Jesús. Está hecha de caja de cartón. Algunas mesas y sillas están hechas de cartón y otras de juguetes. El estante está hecha de corrospull. Los libros están hecha de corrospull. El lavadero está hecho de juguetes y de caña. Los baños están hechos de tapitas. El jardín está hecho de árboles de juguetes y pasta artificial y palitos de chupete. La ventana está hecha de papel cerofán y mica transparente. Para la decoración utilizamos tempera y stickers. Gracias y feliz aniversario.